Ante estas lamentables declaraciones, más allá de esta frustración que quizás pueda sentir. Iba a llegar un momento en el que no iba a aguantar mi pareja. Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, no ha sido fácil. La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones. Aunque Andrea Legarreta y Eric Rubín aseguran que detrás de su separación no hay nada turbio ni sucio y que ésta se debió a que su amor se transformó, existen rumores de que las cosas no son así. La cuenta de Twitter Doña Carmelita, especialista en temas de espectáculo, dio a conocer la supuesta razón por la que la conductora del programa Hoy y el extimbiriche terminaron. Según dicha fuente, la relación de los famosos se acabó debido a la supuesta inmadurez del intérprete de Tu Voz, quien al parecer quiere vivir la vida loca. Supuestamente los contratiempos entre Andrea Legarreta y Eric Rubín comenzaron hace más de cuatro años, cuando él comenzó a tener más solvencia económica, gracias a sus presentaciones en teatro y los noventas Pop Tour. Desde hace como un año, Andrea Legarreta y Eric comenzaron a distanciarse. Sin embargo, la supuesta gota que derramó el vaso fue la cercanía entre Eric Rubín y Opio Quijano en los noventas Pop Tour, la cual no le gustaba nada a la presentadora del matutino de Televisa. Es por eso que Andrea Legarreta tuvo que hablar con él y ponerle un alto. Le dijo que si continuaba con sus desfiguros y su vida loca, su matrimonio terminaría, y pues él prefirió ponerle fin a la relación. De acuerdo con la informante, el papá y la familia de Eric Rubín hablaron con él, pues apoyaron totalmente a Andrea Legarreta. Sin embargo, terminaron con un sinfín de dimes y diretes, el cual llegó a tal grado, en el cual Doña Carmelita asegura que lo ocurrieron de su casa y que no quieren saber nada más de él hasta que no corrija su actuar de adolescente desubicado. Además, la tuitera escribió, Ante tal situación, la razón impera y Andrea Legarreta está haciendo lo correcto. Andrea Legarreta y Eric Rubín llevan 22 años de casados. El próximo 1 de abril cumplirían 23 años, aunque anunciaron su separación. La conductora del programa hoy dijo que no tienen claro si se van a divorciar o solo se trata de un break. Eric Rubín, de 52 años de edad, contrario a Andrea, de 51, causó revuelo total. Y es que la prensa encontró al artista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lejos de mostrarse triste por haber terminado su relación, él se veía muy sonriente. En el programa En Shock, se comentó que Eric le dijo a los medios que ya se habló lo que se tenía que decir y aseguró que todo era muy difícil, pero lo que llamó mucho la atención fue su cara de felicidad, pues lejos de verse triste como Andrea Legarreta, él demostró lo contrario. Y es que aunque la conductora del programa hoy comentó que no hay nada fuerte entre la separación y que todo fue de mutuo acuerdo, las especulaciones del porqué terminaron no se han hecho esperar, pues lo primero que notaron los fans de la famosa conductor es que ella sigue enamorada, pero él ya no. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.